Bienvenidos a su reporte vespertino de Noticel.mx, con lo más destacado en seguridad, deportes y espectáculos. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y estas son las noticias. El Gobierno de México nombró a Carlayra Sema Quintana Ozuna como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Carla Iracema Quintana Ozuna como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a propuesta de la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que Quintana Ozuna obtuvo la calificación más alta de tres contrincantes de acuerdo con su perfil y experiencia. Esta designación expuso, refuerza el compromiso del jefe del Ejecutivo en la promoción y defensa de los derechos humanos, así como en la atención a las víctimas de desaparición y la búsqueda de los derechos a la justicia, el esclarecimiento de los hechos de los que derivan las desapariciones y el derecho a la verdad. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Las Fuerzas Armadas reafirmaron su lealtad inquebrantable hacia López Obrador y le agradecieron ser partícipes de la Guardia Nacional. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que las Fuerzas Armadas reafirman su lealtad inquebrantable con el presidente de la República, porque el pueblo lo eligió para dar rumbo al proyecto nacional y agradeció la confianza que el mandatario Andrés Manuel López Obrador les otorga para ser partícipes de la Guardia Nacional. Durante la ceremonia del 106 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, reconoció el interés que tiene el Gobierno de México para atender la demanda de paz y seguridad y por ello se comprometió a que cada joven que desee seguir el servicio a la patria, recibirá la formación policial de excelencia. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. En seguridad, en la colonia Francisco Sarabia, bomberos zapopanos atendieron la explosión de una vivienda. Dos personas presentaron quemaduras. Elementos de protección civil y bomberos de Zapopan atendieron la explosión en la vivienda marcada con el número 1138 sobre la calle Anastasio Bustamante a su cruce con López Mateos. Esto en la colonia Francisco Sarabia de dicho municipio. El incendio que se generó en la casa habitación se propagó de manera inmediata, causando lesiones en dos personas que resultaron con quemaduras en el 60% de su cuerpo y quienes fueron trasladados por personal de socorros a la Cruz Verde de las Águilas. Por el momento se desconoce qué originó la explosión en la vivienda. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. El popular conductor de radio en Tabasco, Jesús Ramos Rodríguez, fue ejecutado mientras desayunaba en un hotel. El periodista y locutor Jesús Ramos Rodríguez fue ejecutado este sábado por al menos tres hombres quienes habrían bajado de un auto para dispararle en varias ocasiones de manera directa. Esto en la ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco, causándole la muerte de manera instantánea cuando éste se encontraba desayunando en un restaurante de un hotel del lugar. El periodista, quien este domingo cumpliría 59 años de edad, era conductor del noticiero Nuestra Región, un informativo de gran audiencia que se transmitía todos los días por el 99.9 del FM. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. En los deportes, Chicharito Hernández fue titular por 68 minutos en el empate a uno contra el Crystal Palace de la Liga Inglesa. El Welsham, equipo del mexicano Javier Chicharito Hernández, empató como visitante uno por uno contra el Crystal Palace en la fecha 26 de la Premier League. El equipo del delantero Tapatío, quien fue titular y disputó 68 minutos, sumó su cuarto partido sin triunfo y sigue cayendo en la clasificación general al ubicarse en la posición 11 con 33 unidades. Mark Noble, al 27, desde los 11 pasos le dio la victoria parcial al Welsham. Sin embargo, la respuesta del Crystal Palace fue al 76 por conducto de Wilfer Saha, quien con un potente remate de izquierda, puso el empate uno por uno definitivo en los cartones. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Con autoridad y de visitante, el Real Madrid derrotó 3-1 al Atlético de Madrid y los merengues son ya segundos en liga. Con autoridad y contundente, el Real Madrid se llevó al derbi madrileño al derrotar tres goles por uno al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. En partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga de España, el Real Madrid se llevó los tres puntos, que lo catapultaron hasta el segundo lugar de la clasificación general, mientras que el Atlético ya es tercero. Casemiro, al 16, abrió los cartones para el Real Madrid con una tijera en el área colchonera, pero minutos más tarde apareció Anthony Griezmann para darle igualada en el tanteador al cuadro de Diego Simeone. Desde los 11 pasos, Sergio Ramos puso el 2-1 y en los minutos finales, Gareth Bale definió la victoria a favor del cuadro visitante, que fue dominador a lo largo de los 90 minutos. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. En los espectáculos, Jackie Bracamontes no será la conductora de La Voz México en TV Azteca, porque simplemente no se lo han propuesto. La actriz y conductora de televisión Jacqueline Bracamontes dijo que si aceptara estar en el reality musical La Voz México en TV Azteca sería solo por una locura de amor, porque ama ese formato. En declaraciones a la prensa, aclaró que no va a conducir dicho concurso, porque no hay propuesta alguna. Estoy muy bien en Telemundo. Mencionó que si la vieron platicar con Alberto Ciurana, ejecutivo de la televisora de la Jusco, fue porque se encontraron en un evento. Por otro lado, aseguró que el próximo 14 de febrero festejará el máximo el Día del Amor y la Amistad en compañía de su esposo e hijas. La conductora Jimena Sánchez se dijo víctima de acoso sexual en redes sociales, pero no recibió el respaldo esperado. Jimena Sánchez es sin duda una de las conductoras más atractivas dentro de los medios deportivos, que con su belleza y figura ha llamado la atención de muchos televidentes. Esos mismos atributos la han llevado en diversas ocasiones a ser víctima de acoso sexual en redes sociales. En esta ocasión, Jimena Sánchez recibió un mensaje de un repartidor de Uber Eats, que decía, Disculpa, espero no sea malinterpretado, pero estás buenísima. A lo que la conductora reaccionó en sus redes sociales exhibiendo el hecho y diciendo que se trataba de acoso sexual. No obstante, sus seguidores comenzaron a atacarla a ella, diciendo que en ningún momento el repartidor le faltó al respeto. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Hasta aquí llegamos con el reporte. Lo invitamos a seguir bien informado a través de nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx.